Bueno, ¿Primeras sensaciones de este clásico ganado? Bueno, la verdad que lo primero, emocionado. Lo primero que pensé, el segundo, vos no lo pude festejar, no me salía. La verdad que hace muy poquito, de hecho por eso no voy a viajar a Rosario, fue a ser mi suegra. ¿El servicio de la derecha puede ser? Una persona muy cercana a nosotros, a la familia, sobre todo para mi señora. Y pensé en ella, pensé en mi señora, en nuestra familia, en todo lo que soportamos. Y sobre todo, fue como un desahogo a la situación que estábamos teniendo. Porque tenemos un equipo para pelear arriba, y queremos ser protagonistas, y vernos la tabla, en mitad de tabla, o ir a San Lorenzo y jugarle igual, igual. Y hasta merecer, más que un empate inclusive, perder en la última jugada, poner esa atención. Estábamos pagando las atenciones muy caro, cada rol era gol del rival. Y nos parecía que en algún momento esto se tenía que dar vuelta. En algún momento, ir a seguir trabajando con la misma tenacidad, confianza y convicción con la que veníamos haciéndolo. Así que te imaginas que estoy muy emocionado y muy feliz. ¿Con el arbitraje hubo algunas quejas, puede ser? Yo nunca hablo de los árbitros, ni a favor, ni en contra. Para mí, forman parte del juego, y son factores externos que pueden ir en el juego. Para mí, el argumento en lo táctico, la lectura de un juego, no pasa por un error arbitral. Vos tenés que tener argumentos sólidos en el contenido táctico del juego, para que no sea solamente a través de lo que es un error del árbitro, o una situación a favor o en contra. Son difíciles, son partidos muy difíciles. Ustedes por ahí, que no están tanto en el fútbol femenino, son partidos muy difíciles. Dirigirlo, Independiente Racing, Boca River, se juega con otra intensidad. Bueno, tanto como en el masculino, como en el femenino igual. Pero en el femenino, es distinto, tiene otra intensidad. Te lograste cambiar la derecha en el tiempo, que se lo vio muy superior a Racing. Nosotros lo que dijimos, lo que hablamos, es que este es un juego que se juega en tres partes. Con el corazón, con la cabeza, y con las piernas, obviamente no, que la cabeza es la que le da la orden a las piernas. Nosotros pensamos que el fútbol se mueva con las piernas, pero en realidad es la cabeza que le da la orden a los pies. Y lo que dije, que tienen que estar tranquila, y que tienen que... Hablando de estos alfantelos externos que influyen en lo interno, habíamos hablado de que el viento era un factor determinante. Dentro del externo, que es un factor que si hay un sol espléndido, y no con una guata de viento, el partido se juega en cauce normal. Y obviamente que el viento jugó un factor determinante. Nosotros sabemos que Independiente tiene un estilo totalmente distinto al nuestro, ni mejor ni peor, muy distinto, muy marcado, 4-4-2, rígido, segunda pelota, van al choque, están acostumbrados a jugar a eso, y el viento en contra de cada saque de arco, cada pelotazo, un misil. Con lo cual había que trabajar mucho el tema de poder retroceder, para poder participar. Con lo cual el primer tiempo se ha puesto difícil desde ahí. No tanto de la propuesta de Independiente, sabíamos que Independiente no tenía otro libreto que ese. Entonces la idea era que estemos tranquilos, y que estigamos jugando con la misma intensidad y convicción de lo que es la idea del jugo y no traicionarla. Porque es un clásico, porque pasan los minutos y porque no lo no convertir. Y creo que el gol de Milly llega en el momento justo, antes de los primeros 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 tiempos. Quizás con el correr de los minutos es emparejado para abajo, porque de ahí ya el arriesgue se sigue de margen de error mucho mayor, entonces ante el arriesgue quizás jugás a otra cosa, distinto, y por suerte no pasó. ¡Gracias! ¡Gracias!